Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stake Pulse. En el video de hoy vamos a estar viendo a ADA, un protocolo descentralizado que te permite tomar prestado y prestar criptoactivos en la blockchain de Cardano. Entonces acá estamos en la página de Twitter y lo que nos dice es, bueno, ya está en vivo, es un protocolo para prestar y tomar prestado criptoactivos, como les mencioné. Y como el otro día hice el video de Liquid Finance y alguien en la comunidad me pidió que haga un video sobre ADA y por alguna razón yo no le había estado prestando mucha atención, así que es una buena oportunidad para ver de qué se trata. Entonces tenemos acá el Linktree con los links a la página o a la aplicación que es app.ada.finance. Después tenemos un grupo de Telegram, un grupo de anuncios de Telegram, un grupo de Discord, Twitter y la página web, que la página web es ada.finance. Después tenemos un kitbook que lo voy a ir abriendo, LinkedIn, YouTube, Reddit, Medium y tiene una newsletter. Así que tienen bastante links, bastante información. Y esto es la documentación. Entonces nos dice ADA, es una aplicación que es de peer-to-peer, o sea de par a par, de Lending y Borrowing, para prestar y tomar prestado, un protocolo para prestar y tomar prestado criptoactivos en la blockchain de Cardano. Permite a los usuarios crear pedidos, requests de liquidez y depósitos en un order book, o sea en un libro de órdenes, o utilizando el estilo de order book. O sea, uno cuando por ejemplo hace una orden de compra, en un exchange centralizado, por ejemplo, como Binance, eso es un order book. Después tenemos los que toman prestado, pueden hacer pedidos de liquidez, con parámetros personalizables, como tipo de activo, cantidad, colateral, término, o sea cuánto tiempo uno pide prestado un activo, y tasa de interés que va a pagar. Por otro lado, los que prestan, pueden completar órdenes y también liquidarlas. Los depósitos de liquidez, trabajan de manera reversa, donde el que presta puede depositar tokens y ofrecerlos a los que piden prestado. El protocolo inicial de ADA es una precuela a la versión 2, que va a incluir un mecanismo para prestar, o sea, pool lending, ¿no? Como que no es tanto de orden a orden, que ahora les voy a mostrar la aplicación, sino que sea como una pool, donde uno pone liquidez, y otra gente la puede sacar, o sea, tomar prestado, ¿no? Después tenemos el peer-to-peer lending, o sea, prestar de par a par. Dice que ADA Finance permite o entrega una forma totalmente descentralizada de pedir y tomar prestado a través de una interacción TP2P. El proceso permite a los usuarios crear pedidos de liquidez y bloquear ADA o otros criptoactivos de cartadano aprobados por la comunidad como colateral. O sea, no es cualquier cosa, o sea, no, por ejemplo, una shitcoin, sino que son, bueno, o sea, proyectos comprobados y aceptados por la comunidad. Entonces, los que prestan pueden elegir pedidos de una lista de préstamos y prestar a través de un contrato inteligente. Los pedidos de liquidez y los depósitos son totalmente personalizables. Esto significa que los que toman prestado y los que prestan pueden elegir los parámetros del préstamo. Este último incluye un token de préstamo, un tipo de token de préstamo y un tamaño, un tipo de token de colateral y un tamaño, una duración del préstamo, una tasa de interés y el pedido de expiración del préstamo. Entonces, acá tenemos el borrower, o sea, el que toma prestado hace un pedido a la aplicación y el que presta al lender le da el préstamo al borrower. Y también tenemos que un lender, o sea, un prestamista, deposita tokens en la aplicación y después viene el borrower el que los quiere tomar prestados y deposita un colateral y toma prestados esos tokens. Después tenemos bonos de NFTs. Cada persona que toma un préstamo, como el que presta el dinero o el capital, recibe un bono, un token bono como prueba de ese préstamo. Este NFT bono no está atado a la billetera o a la dirección de la billetera y uno lo puede mover, o sea, uno lo puede transferir y lo puede también vender. Por último, la belleza de los NFTs de ADA viene con su utilidad. Quien tenga el bono se convierte en el que recibe o sea, el que recibió el préstamo o el que lo emitió. O sea, como que puede haber un mercado secundario. Por ejemplo, si yo deposito capital para prestárselo a otra persona y después recibo este NFT de bono que representa ese capital que yo presté y ese bono, yo, este NFT que es un bono, lo puedo vender en el mercado secundario o transferírselo a otra persona. Con el bono de la persona que toma el crédito, el usuario debe repagar el bono, digo, el préstamo, pagar los intereses y recibir el colateral. Mientras que el NFT del que prestó es el usuario que puede reclamar los tokens que fueron prestados. Entonces tenemos el NFT del que tomó el préstamo, puede recibir colateral si devuelve no el préstamo y paga los intereses y el que prestó el capital con este NFT del bono, puede recibir el préstamo más los intereses o el colateral. Si el que tomó este préstamo lo devolvió o si, bueno, si expiró el tiempo en vez de recibir el capital inicial más intereses, uno recibe el colateral. Entonces, acá tenemos que empieza el que toma prestado el capital. Cuando el usuario pone una orden de préstamo o de prestar, con ADA Finance recibe B, o sea, el borrower o L, el lender NFT bono. O sea, para abreviar el nombre del NFT. Después tenemos la venta, la transferencia o se lo queda. O sea, eso para ambas partes que lo pueden vender, transferir o se lo pueden quedar este NFT del bono porque como el NFT del bono es necesario para reclamar el colateral o los intereses, este tiene valor para ser vendido y puede ser transferido entre billeteras propias también. Y después, el que tomó este crédito puede reclamar su colateral. O sea, para tomar este crédito tuvo que haber depositado un colateral. Entonces, si el usuario con el NFT que tomó prestado, este préstamo, devuelve el préstamo y puede reclamar el colateral y el usuario con el NFT, el azul que prestó, con este NFT puede reclamar el préstamo o malos intereses cuando estos son pagados de vuelta o liquidar el préstamo y recibir el colateral. Así que eso es básicamente la aplicación, por eso está bueno mirar la documentación y esta es la página app.ada.finance entonces acá tenemos transacciones recientes por ejemplo, el último alguien depositó liquidez un préstamo de 480 ADA con un colateral de 800 ADA una tasa de interés de 0.90% entonces si vamos acá al mercado tenemos depósitos de liquidez y pedidos de liquidez o sea, estos son todas personas que depositaron por ejemplo no sé, esta persona depositó 24.388 mil pide un colateral de 2.500 ADA y quiere recibir una tasa de interés de 1.188 por prestar este capital. El término es 30 días y tiene un factor de salud de 1.60. Entonces yo acá sí, bueno, voy a conectar mi wallet mi wallet de NAMI entonces bueno, acá no tengo mucho dinero tengo 86 ADA este es el token el NFT de liquid finance que no lo carga NAMI y bueno, eso es lo que tengo en la billetera. Entonces yo si quisiera puedo apretar acá en borrow y tomar prestados estos 480 ADA pero voy a tener que pagar esta tasa de interés 0.90% que tiene una PR de 5.48% o un annual percentage rate de 5.48% o sea, esta es la tasa anual y como el término son 60 días esta es la tasa de interés 0.90% después del otro lado después del otro lado estas son personas que piden liquidez por ejemplo esta persona está pidiendo que quiere tomar prestado 70 LQ o sea, el token de gobernanza de liquid finance depositó un colateral de 4.400 ADA y está dispuesto para una tasa de interés de 9.57% por 110 días y eso sería una tasa de interés anual de 31.76% o sea, bastante arriesgado esta persona no sé por qué alguien haría esto pero bueno, si yo tuviera 70 LQ puedo apretar acá en depositar entonces si yo hago clic acá en create request puedo hacer un pedido de lender o un pedido de borrower o sea, podemos depositar liquidez y ofrecerla los tokens para quien lo quiera tomar prestado o podemos depositar un colateral y pedir que alguien nos preste otro token así que voy a apretar acá en depositar liquidez y estos son los tokens que podemos depositar ADA ADA con dos A MED esto es IUSD y este es el token de Indigo Protocol y acá tenemos más Wall Mobile Liquid este que es Yumi creo que es MintSwap B Finance este es en Powa me parece este no sé este es el de Los Monos Hip Society Pavia y bueno, y más entonces si yo apreto acá en ADA puedo tengo un máximo de 92 o sea, una parte es el colateral pero voy a poner 50 acá puedo elegir la cantidad de días voy a poner no sé 100 días una tasa de interés lo puedo poner en ADA o en ADA acá me dice la tasa de interés recomendada después dice que el interés va a empezar a contar solo cuando el borrower o sea, la persona que toma prestados estos 50 ADA los reclama o sea, reclama los los activos repagar el préstamo antes pueda reducir la tasa de interés pagada colateral puedo seleccionar un token de colateral que el borrower o sea, el que va a tomar prestados estos 50 ADA va a tener que depositar como garantía entonces, por ejemplo, si yo deposito estos ADA y en realidad no me interesan estos 50 ADA lo que me interesa es obtener otro token pero no lo quiero comprar ahora lo que quiero es como comprarlo a futuro sería en el caso de que la persona que toma prestado este préstamo no lo repaga obviamente entonces digamos que yo quiero recibir tokens de minswap por ejemplo y acá me dice cuál es el recomendado y cuál es el mínimo así que le voy a hacer caso y voy a poner 1590 y eso me da un factor de salud de 1,5 no sé si se llega a ver pero es el colateral dividido creo que se llama colateral dividido el préstamo de malos intereses dividido por el threshold o sea el límite de liquidación sería el colateral garantiza que el que presta va a recibir un reintegro si es que el que tomó el préstamo falla en repagar el préstamo tenemos un disclaimer usted podría liquidar el préstamo y tomar el colateral podemos leer más acá así que bueno eso lo vamos a leer después y esto es una fecha de expiración por ejemplo no sé si hasta si para final de este mes de febrero nadie toma este préstamo entonces bueno se sumó que caduca entonces tenemos un préstamo yo voy a prestar 50 adha quiero recibir como colateral 2.590 tokens de min swap esto le da un factor de salud a este préstamo de 1.5 o sea está sobre colateral la tasa de interés es 1.37% esto significa que como máximo voy a recibir 0.685 adha o sea si se completa el término de los 100 días y el mínimo que puedo recibir es 0.137 adha que debe ser una cantidad de días que no sé cuántas días serán y cuestión que expira el 28 de febrero las 12.08 pm acá dice si estoy entiendo los riesgos a ver cuáles son los riesgos entonces tenemos liquidación con oráculo la liquidación con oráculo está relacionado al factor de salud cuando el factor de salud llega a 1 o menos la liquidación puede ser activada y el que prestó puede tomar parte del colateral cuando el que presta liquida este va a recibir una parte del colateral que va a cubrir el préstamo más los intereses más 1.6% del colateral como una tarifa de liquidación o sea esto va al protocolo de ADA supongo y como el que tomó el préstamo uno va a poder reclamar el colateral si es que hay el factor de salud es una representación numérica de la seguridad de tu depósito de activos contra los activos que fueron tomados prestados y el valor subyacente cuanto mayor es el valor más seguro es el estado de tus fondos en contra de un escenario de liquidación si el factor de salud llega a este límite de liquidación el que prestó va a poder liquidar el préstamo entonces esta es la fórmula que estábamos viendo colateral dividido el préstamo más los intereses dividido este límite de liquidación este límite de liquidación es un indicador que determina cuando una posición es subcolateralizada si este factor llega a uno o menos el préstamo es considerado subcolateralizado y el que prestó puede activar este proceso de liquidación o sea que si yo solo estoy prestando estos 50 ADA con el objetivo de recibir este 2.590 mil swap de colateral yo lo que quiero es que este factor de salud llegue a menos de uno para que eso suceda lo que tiene que pasar es que los 50 ADA tienen que valer más que los 2.590 mil swap o sea que los 2.500 mil swap que toma este préstamo tiene que depositar como colateral pierden valor se deprecian frente a ADA cuando uno crea un préstamo es sabio elegir el término del préstamo que uno va a poder repagar el préstamo antes que termine el término si uno falla en repagar a tiempo el que prestó va a tener la opción de tomar todo el colateral no importa que tan alto sea el factor de salud o sea que si yo acá tal vez si yo quiero el objetivo es quedarme con el colateral voy a querer poner un término más chico por ejemplo 30 días por ejemplo no 100 porque 100 le da más tiempo a la otra persona que tomó este préstamo de poder repagarlo y bueno esto obviamente si ustedes están del otro lado están tomando un préstamo bueno no elijan uno con poco tiempo porque como dice acá si se les acaba el tiempo y no lo pagaron entonces el que prestó se queda con todo el colateral y después tenemos bueno el riesgo de que falle el contrato inteligente teóricamente esta es una posibilidad ¿no? que el contrato inteligente falle o sea explotado si esto sucede uno podría perder todo el colateral somos de código abierto nuestro código fue auditado por Vacuum Labs y tienen un programa de Bag Bounty público o sea que si ustedes encuentran un bug y lo reportan les van a pagar así como voy a apretar que sí confirmar acá tengo que bueno pagar los 50 ADA obviamente y voy a recibir un token firmar transacción fue sumitida exitosamente ahí se confirmó la transacción tenemos este este NFT o este token que representa los 50 ADA que deposité para el préstamo y a ver si aparece estos son los 50 ADA que yo estoy prestando como colateral pido 2.590 mil swap que serían 129 ADA una tasa de interés de 1.37% por 100 días eso significa una tasa de interés anual del 5% o sea que lo estoy prestando más por un valor más alto del que ganaría delegándolo a mi pool chichen itza voy a ganar entre 3.5 y 4% anual y acá lo estoy prestando por 5% o sea que medio difícil que alguien quiera bueno depositar 2.590 mil swap para recibir 50 ADA de nuevo esto es un ejemplo tal vez no no es lo más inteligente para hacer y bueno el factor de salud de 1.5 como ven hay mucha más gente depositando o sea queriendo prestar activos que personas pidiendo activos así que si ustedes quieren ganar plata usando esta aplicación descentralizada no es asesoramiento financiero hagan su análisis tomen sus propias decisiones pero yo les diría que vengan acá a liquidity requests y elijan acá para depositar si es que ustedes tienen algunos de estos activos por ejemplo pueden acuñar 1500 y USD y prestárselos a esta persona que les va a pagar una tasa anual de 5,5% por 110 después aquí tenemos dashboard en deudas no tengo nada en depósitos aparece los 50 ADA que deposité acá en deposits me dice lo que deposité acá tengo el botón para cancelarlo yo lo voy a dejar total bueno termina expira el 28 de febrero así que voy a ver si alguien lo elige no creo bueno en deudas no hay nada en deudas liquidadas tampoco y en archivo tengo bueno el historial de lo que hice después acá tenemos un bond marketplace o sea si yo quiero listar el NFT del bono dice que listes en jpeg store después de listarlo en jpeg store se va a ver visible acá en el marketplace bueno entonces si ustedes quieren vender su NFT que representa esto que ustedes depositaron pueden venir acá listarlo en jpeg store y va a aparecer acá lo que me da la sensación es que nadie lo está haciendo porque no no hay ninguna después tenemos la tab de gobernanza propuestas activas no hay ninguna no voté ninguna y resultados de votaciones por ejemplo acá claro votaron de agregar iosd 99,7 votaron que sí después el token de wing riders bueno acá estuvo más hubo más oposición igual ganó por 75% lo mismo con yumi y con copy así que es tosada la verdad que está bueno es una forma diferente de querer prestar y tomar prestado es bastante diferente a liquid finance pero ambas están buenos y está bueno que haya competencia y también diferencias entre los protocolos no que todos sean copy paste uno de otro así que si les gustó el video denle like suscríbanse síganme en las redes y nos vemos la próxima en las redes y nos vemos la próxima